A continuación desarrollaremos la aplicación de las herramientas por Internet Explorer. Para ello vamos a hacer un clic en nuestra unidad de almacenamiento y vamos a hacer propiedades. Una de las opciones que tenemos con herramientas de visación es identificar el espacio que tenemos utilizado y el espacio que está libre en nuestra unidad de almacenamiento. En este caso puedo diferenciar en color azul el color de la zona del espacio utilizado y en color rosado el espacio que tenemos libre o disponible en nuestra unidad. Unidad práctica que nos muestra en forma gráfica y muy simple el espacio disponible. También en esta zona tenemos un punto importante en la identificación del tipo de sistema y cuál ha sido formateado nuestra unidad. En este caso es una unidad FAT de 32. A disolverte tenemos una herramienta muy importante que es el Scandis que nos permite detectar fallas o errores que puede contener nuestra unidad. En este caso es unidad de almacenamiento de almacenamiento. Una herramienta sumamente importante, entonces, nos puede permitir, bajo esta herramienta, reparar en forma automática los errores del sistema que pueda contener nuestra unidad de almacenamiento. Y también podemos examinar e intentar reparar los sectores que fuesen defectuosos. En este caso vamos a hacer un clic para que puedan ver la interfase de Scandis. Entonces, comienza a realizar la verificación de los posibles errores o deterioros que tuviese esta unidad. Todo esto a nivel de píclicas. ¿Ok? Bien. El proceso, por lo general, es un proceso que puede tardar varios minutos. En algún caso puede tardar. Eso depende del tamaño y la capacidad del almacenamiento que tenga mi unidad. En este caso es un USB. Si es un disco duro, se recomienda que se deje este proceso para que se ejecute y posteriormente uno pueda dar un resultado. Por lo general, puede tardar muchos minutos. En algunos casos llegan incluso unas horas. En función del tamaño y los daños que pueda tener en las pistas nuestro disco. O una unidad de almacenamiento, en este caso un USB. Bien. Vamos a cerrar este proceso. Vamos a verificar otro, que es el defragmentador. Otra herramienta importante es el fragmentador, que será ordenar los archivos optimizando el uso del espacio en nuestro equipo. Al utilizar el defragmentador, vamos a acumular en un espacio específico nuestros archivos para que sea mejor distribuida nuestra información. Esto es el uso y la optimización de transferencia de información en nuestras unidades de almacenamiento. De esta manera, se acaba de terminar este proceso. Como han podido avisar, he ejecutado en Scandies y hay una comprobación de disco completo. Ok. Y luego, como lo decía, el defragmentador. Este fragmentador va a permitir ir ordenando los archivos que tengo para optimizar espacios. Y, siguiente, la tercera herramienta es la herramienta de copia de seguridad. Yo puedo efectuar una copia, puedo generar un backup de la información que tengo en mi unidad, para prevenir el deterioro de mi información o la pérdida de datos. Entonces, puedo crear una copia, y es bastante sencillo, para generar una copia de seguridad o de restricción. Hay pasos que voy a ejecutar. Ahora, empiezo, puedo hacerlo con el modo de asistente, como que estoy utilizando actualmente. Puedo hacerlo directamente, puedo ejecutarlo directamente, sin necesidad de utilizar el asistente, para generación de copias de seguridad o el backup que voy a tener de los datos que están contenidos en mi computadora. Estas son algunas de las principales opciones que yo tengo en el uso de herramientas que vienen incorporadas en el administrador de archivos y el administrador de Windows. Gracias. Gracias. Gracias.